Andaluzas En este momento, ¿a quién le puedo agradecer por su éxito en esta tarima? Claro que sí, le agradezco a Dios y a mi familia que me estuvo apoyando. ¿Algo para decir a su familia, a sus compañeros, al barrio que representó a Coina? Muchísimas gracias por que hemos tomado la necesidad de apoyar. A Coina que me apoyó mucho, a mi familia y a Dios que siempre estuve entregada a él. ¡Gracias por ver el video!